2 2 2 4 4 5 5 6 6 7 Sí, sí, un micrófono abierto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nire gureak direlako. Nire gurtuak epaitu ez ditzaten nahi dut. Quiero que reconozcan quiénes somos. Yo decido como bestia. Nola izan. Eta nola bizi. Porque este es mi campo. Nire guztuak epaitu ez ditzaten nahi dut. Quiero que reconozcan quiénes somos. Yo decido como bestia. Nola izan. Eta nola bizi. Porque este es mi campo. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Pop! ¡Oh, me quiero! ¡Gracias! Abres de Magalhães a recuperar el 6, Marta. Esquilcha. Misericórdia. 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 ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Oráín! ¡Aplausos! ¡cylaste! ¡ mempio! ,不 Соñoicans, ¡c continúa.. ¡Suscríbete! 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 La Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. 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 Fischerby. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! La defensa de Solana. ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! Marcos Magalhães. ¡Gracias! ¡Gracias-Gracias! ¡Gracias-Gracias-Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, vame, vame! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, Martínez Espli Caminari con la selección de la Liga ¡Suscríbete! 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 ¡Fin quantum! ¡Cuáles vinc gehabt! ¡Suscríbete! ¡Adiós a verific! ¡SABcom! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Alces! ¡Gracias! ¿ Canadianんwkt! ¡Gracias! 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 ¡Vamos equipo! ¡Vamos! ¡Con la fecha! ¡Equipo completo! ¡Gracias! 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 ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¡Gracias! Número, buena gana, Número. Número, buena gana, Número. Número, buena gana, Número. A la presencia chicas. Número. 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 ¡Muy bien, es viva! ¡Muy bien, es viva! ¡Muy bien! ¡Muy bien, es viva! ¡Muy bien, es viva! ¡Muy bien, es viva! ¡Muy bien, es viva! ¡Vamos! 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 Amos, Amos. ¡Gracias! 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 ¡Apuló! ¡Apuló! Y el momento que se le da en pista por la respuesta es el primer partido. ¡Apuló! ¡Apuló! ¡Bueno! ¡Apuló! ¡Bueno! ¡No! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Gracias! 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 en la cuenta, convirtiéndose, era el máximo ganador del partido Irán pasó al equipo, con más que metido el empate un punto que sale, un punto que sale a gloria porque se logra ante uno de los grandes de la vida en el resto de la gloria se lo había metido se lo detienen San Sebastián se lo detienen Coriña, se lo detienen Gijón en la Ciudad se lo detienen muchas personas se lo detienen por dos y, inclusamente, muchas veces ya creyeron se lo detienen el empate por el punto que se lo detienen y se lo detienen en el último suspiro con un abrazo no te lo detienen así la Sánchez, la Sánchez, la Sánchez la Sánchez la Sánchez y la Sánchez es el punto su lado del primer al último su linda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!